Nos pregunta Juan Bolívar desde República Dominicana, ¿quiénes son los Illuminati y tienen que ver con las profecías bíblicas? Hay muchos grupos o que se llaman sociedades secretas en el mundo. El Club Bilderberg, los Illuminati, etcétera, etcétera. Y bueno, la Iglesia Católica tiene, ¿verdad?, los jesuitas. Y cada religión tiene sociedades que se han infiltrado dentro de las sociedades para ocultar sus verdaderas razones de actuar en una sociedad, tanto política como económicamente. Y los Illuminati es un grupo también de personas que se fundó hace varios siglos y que tienen como propósito principal, otra vez, el control del mundo. Si tú tienes ahorita un dólar, el billete de un dólar, te vas a dar cuenta que hay una pirámide. Y hasta arriba de la pirámide está cortada un ojo y arriba termina la punta de la pirámide. Y abajo dice en latín, nuestro orden, nuestra meta, el nuevo orden mundial. O sea, estamos hablando de 1776, cuando tuvo la independencia Estados Unidos y cuando comenzaron a imprimirse después los primeros billetes que ya desde el principio los Illuminati habían infiltrado el gobierno norteamericano, cuando primero lo infiltraron en Europa con el grupo de los Rothschild. El grupo Rothschild fue el hombre judío que fundó la banca, la banca suiza, la fundó él y actualmente sus nietos tienen casi el control de la mayor parte de los bancos del mundo. Entonces es un grupo muy poderoso que tienen el control y que tienen el anhelo de controlar la economía para que a través del control de la economía, como lo dijo antes de morir un gran hombre que fue Winston Churchill, el que tiene la economía, tiene el control del mundo. Así que se cumplieron las palabras de Churchill y ahora vemos que la economía está ya en manos, repito, de cinco o seis familias, comenzando con Bill Gates, que es el dueño de la Organización Mundial de la Salud, es el dueño de casi todas las farmacéuticas del mundo, es el que le interesa más las vacunas, etcétera, etcétera. Ya no podemos estar ciegos, ya no podemos ocultarnos ni meter la cabeza debajo de la tierra como los avestruces cristianos tenemos que despertar y tenemos que abrir los ojos, ya nos cuenta, en el mundo que estamos para que podamos saber cómo orar también. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido.